Hola amigos y bienvenidos otra vez a Delicioso Cocinando con Sazón. En esta ocasión vamos a preparar unos deditos de queso mozzarella o palitos de queso mozzarella super fáciles ideales para un snack de botana, para ver el fútbol, para una fiesta con los niños. Los ingredientes para esta receta van a ser los siguientes. Un trozo de queso mozzarella ya sea entero, tú puedes comprar también las sticks que venden ya individuales y va a ser más fácil para ti. Lo que a ti se te haga mejor está bien. Harina de todo uso, 2 huevos, pan para empanizar, ajo molido, sal y pimienta molida y también aceite para freír. Si tú consigues el pan molido ya sazonado también va a estar muy bien, ya sea que lo consigas con estos tres ingredientes o estilo italiano. De las dos maneras va a funcionar para estos palitos de queso mozzarella. Lo primero que vamos a hacer es poner un poco del pan para empanizar en un refractario y lo vamos a sazonar. Vamos a echarle un poco de pimienta, sal al gusto y ajo molido. Si tú conseguiste pan molido ya sazonado, tú vas a omitir este paso. Lo mezclamos y lo vamos a reservar. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a cortar el queso mozzarella aproximadamente del grosor de un dedo. Cortamos con cuidado y luego volvemos a cortar. De aquí salen 3... 1... Y así con todo el queso hasta que completemos todas las piezas que necesites. Ahora en un plato hondo vamos a poner los 2 huevos y lo vamos a batir a que queden bien mezclados los 2. Ya está bien batido y lo vamos a reservar. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner nuestra harina, el huevo, el pan para empanizar y un plato. Agarramos uno de los palitos de queso, uno de los pedacitos de queso, lo vamos a pasar por la harina a que quede perfectamente cubierto. La harina lo que va a hacer es que no se salga el queso a la hora de que fríamos estos en el aceite. Cuando ya hagamos esto, lo pasamos por el huevo, muy bien, de aquí lo pasamos por el pan empanizado. Que quede muy bien, apachurramos un poquito para que se pegue. A mi me gusta pasarlo dos veces por el huevo y por el pan. Lo escurro, lo regreso, vuelvo a cubrir, volvemos a apachurrar para que se pegue bien. De los lados también es muy importante que quede todo, todo cubierto para que no se salga el queso a la hora de freír. Y lo reservamos. Y así vamos a hacer con todos nuestros pedacitos de queso. Aquí como ves ya terminé de empanizar todos los dedos de mozarella. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a pasar a la estufa para freírlos. Ya caliente el aceite, vamos a agregar los pedacitos de queso ya empanizados. Lo tengo a fuego medio-alto. Vamos a agregar los pedacitos de queso. Y vamos a cuidarlos y empezar a voltearlos. Aquí yo te recomiendo que lo pongas a fuego alto para que se dore lo más rápido posible. Porque si el fuego está muy bajo, lo que va a hacer es que el queso se va a salir de tus palitos de mozarella. Ahí va quedando súper bien. Los estoy volteando de todos los lados para que se doren igual. Teniendo mucho cuidado de no agujerar el empanizado con el tenedor. Y lo que vamos a hacer es reservarlos los que ya vayan estando listos. Los ponemos arriba de una servilleta para quitarles el exceso de aceite. Y así con todos los palitos de queso hasta que terminemos. Bueno amigos, llegamos al final del video. Así es como quedan nuestros palitos de queso mozzarella o deditos de queso mozzarella. Quedaron súper bien. Los puedes acompañar con ketchup, ranch, el aderezo de tu preferencia. Espero los hagas en tu casa con tu familia, los disfrutes. Y te espero en el próximo video con una receta fácil pero deliciosa. Bye. Cuídense todos.